Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Pablo Repetou considera que Santos Laguna ha mejorado en ciertos aspectos. Pablo Repetou reconoce que hay mucho por mejorar en Santos Laguna para un buen rendimiento. Considera que su equipo ha mejorado y confía que con el transcurrir de los partidos serán mejores en la cancha. Me voy con la sensación de que terminamos empujando en el campo rival, todo en el último tramo del segundo tiempo. No pudios convertir, lamentablemente no se pudo, pero creo que el equipo ha mejorado en algunos aspectos, otros están para seguir mejorando. Hoy no pudimos ganar y es la frustración que nos deja, declaró el estratega al final del encuentro. Sabe que necesitan seguir mejorando. Destacó que Atlas le generó poco al ser un partido cerrado, con un par de ocasiones de gol por lado. El equipo quiso, fuimos sólidos defensivamente, se ha mejorado, haremos un análisis con tranquilidad mañana, hablaremos con los jugadores y a seguir esa línea de trabajo para seguir creciendo y ser cada vez un mejor equipo, apuntó. Por otro lado, cayeron ante su hermano. Santos fue derrotado por Sporting de Gijón. Sporting de Gijón, de la segunda división del fútbol español, superó este domingo por 1-2 a Santos Laguna en el primero de los tres partidos amistosos que jugará este verano en México. Los goles del equipo asturiano los marcaron el serbio Urosdur de Vique en el minuto 6 y Gaspar Campos anzó en el 47. Por Santos Laguna descontó el argentino Juan Bruneta a 9 minutos del fin del tiempo reglamentario. Muy temprano, Fran Villalba sorprendió a los locales por el centro de su defensa con un pase filtrado a Dur de Vique a la altura del punto de penalti. El serbio resolvió sin apuros y con remate seco ante la salida del guardameta Gibran Lajud. A pesar de los múltiples cambios introducidos en el comienzo del segundo tiempo, el equipo dirigido por el asturiano Miguel Ángel Ramírez no tardó en aumentar la diferencia. Lo hizo gracias a un centro desde la derecha de Dani Capo que Gaspar remató dentro del área chica cuando apenas transcurrían dos minutos de la reanudación del juego. Los locales sintieron el mazazo y solo fue hasta el minuto 81 que pudieron recortar distancias. Bruneta aprovechó un rebote que quedó de frente a la portería para fusilar al portero. El partido entre Santos Laguna y Sporting de Gijón fue el segundo de los siete que sostendrán equipos españoles en territorio mexicano durante este verano. Horas antes Guadalajara, el equipo más popular del fútbol mexicano, venció en una tanda de penaltis por 4-2 al Athletic Bilbao. Por último, Ayrton Preciado fue ofrecido a la MLS. Sonó para Liga de Quito, Emelec, Guayaquil City, entre otros. Sin embargo, el extremo ecuatoriano Ayrton Preciado sigue sin tener club para el segundo semestre del año. En Estados Unidos se hacen eco de una noticia sobre nuestro compatriota. A la directiva de Los Ángeles Galaxy le llegó la carpeta de algunos jugadores a manera de ofrecimiento, entre ellos la de Ayrton Preciado. El tricolor se encuentra sin equipo desde su salida del Santos Laguna hace poco más de dos meses. Llegó a Santos Laguna como refuerzo estrella tras dos temporadas buenas con Emelec. Sin embargo, un conjunto de lesiones musculares y una fractura condicionó su rendimiento. Tuvo una temporada superlativa en la que los de Torreón llegaron a la final de la Liga MX. Ese es el único recuerdo que dejó. En Ecuador lo buscó Liga de Quito y con más firmeza. Emelec, sin embargo, no se llegó a un acuerdo en lo económico. Ahora su representante está buscando el equipo. Liga de Quito y con más firmeza.